El lunes por la mañana, probablemente de las 8 y las 10, hagamos una primera apertura de Molinete como medida de autodefensa en vista de que la paritaria aún no ha sido cerrada, a pesar de que está vencida el día primero de marzo. Al finalizar esta medida, haremos una evaluación entre todos, con la que haremos una asamblea, un plenario de delegados seguramente, donde evaluaremos cuál ha sido la respuesta, si hemos tenido alguna comunicación por parte de la empresa para sentarnos a discutir en las paritarias, y si no, bueno, iremos avanzando día por día en la resolución del conflicto. ¿Hay posibilidades que vuelva el paro del subde? Bueno, esperamos que no, nosotros no podemos descartarlo, porque esto se vota en asambleas de base, esperamos no tener que volver a pasar por un episodio traumático como fueron los 10 días de paro, que realmente fueron muy desgastantes para toda la sociedad y para nosotros también. En primer lugar, le reclamamos a nuestro empleador, que es la empresa Metrovía Sociedad Anónima, que nos convoque a discutir las paritarias, de acuerdo a lo que sucedió durante el mes de agosto y lo dispuesto por la jueza Patricia López Vergara, esto debería ser en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros esperamos que nos convoquen allí, porque quiero recordar que el 13 de agosto, cuando finalizó el paro de los 10 días, nosotros lo que habíamos firmado son condiciones de trabajo y licencias, habíamos postergado la discusión económica, el reclamo salarial de nuestra paritaria en la espera de que la empresa pueda solucionar sus inconvenientes financieros y por otro lado que finalice el traspaso de la Nación a la Ciudad del Subterráneo, pero hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Si bien yo no voy a colocarme en el lugar defensor de la empresa, pero entendemos que hay un contrato de concesión que le garantiza a Metrovías que cualquier aumento en sus costos, ya sea operativos o salariales, tienen derecho a reclamar una compensación vía tarifaria o vía subsidio, y en la medida que no se haya definido cuál es la jurisdicción en la que opera el contrato de concesión de Metrovías, Metrovías tampoco dice estar en condiciones de hacernos una oferta concreta salarial. Así que todo está vinculado en definitiva a la finalización del traspaso del subterráneo. Nosotros no tenemos ninguna duda que el subterráneo pertenece a la Ciudad de Buenos Aires, es base subterránea de Buenos Aires, es la empresa del Estado propietaria tanto de los trenes, de los vagones, de los túneles, de los andenes, es la propietaria de todo, de hecho, si mañana a la mañana Metrovías decidiera irse del subterráneo de la concesión, automáticamente este volvería a esbase a la ciudad. Por otro lado, bueno, está el acta que se ha firmado el día 3 de enero y la ley votada en el Congreso, es decir, nosotros no tenemos ninguna duda de que el subterráneo debe estar bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.